Para una de las misiones del Ascenso de Midras nos van a pedir hacer daño con dos armas Puede ser el subfusil del Heraldo, el cual es ese, o pueden ser las cadenas de Hades El chiste es que tenemos que hacer con estas armas 750 puntos de daño Vamos a buscar unos cuantos enemigos ¡Hola amiguito! Otra de las misiones nos va a pedir que recojamos barras de oro Esta misión es por etapas La primera etapa nos va a pedir 200 de oro Después de haber recogido las 200 barras de oro Nos va a pedir que vayamos hacia esta ubicación en el inframundo Porque aquí se encuentra la celda de Midas Bien, entonces, llegamos a la parte de abajo y miren Investigamos la celda ¡Órale! O sea, esto es lo que estaba aquí Ya lo había visto anteriormente, pero no sabía que esa era la celda de Midas Ya así que sale mi amigo del Olimpo ¡Listo! Solo teníamos que hacerle daño una vez con las cadenas de Hades Pero resulta ser que conseguir las cadenas de encontrar a un enemigo es bastante difícil Ahora tenemos que venir con nuestra amiga Marigold A preguntarle, pues, ¿qué pedo con Midas, no? Para eso vamos a tener que venir a una de estas zonas Hay bastantes en el mapa Yo vine a esta Y a ver, adivina adivinación Continuar ¿Quién te gustaría contactar a Marigold? Parece que Midas escapó Siempre ha sido ingenioso Y a veces demasiado Un guardia liberó sus manos Abre la celda de un pojón Se ve doblado Ah, mira Ya nos da la misión de hablar con Marigold Y con eso, amigos Ya tenemos todas las misiones completadas del Ascenso de Midas Recuerda que estas misiones van a estar saliendo diario Entonces no olvides seguir a la cuenta si quieres ayuda para poder completar estas misiones todos los días